Tengo aún muchos versos por entregar, mucha tinta por derrochar, ideas que cristalizar Tengo aún muchas metas para alcanzar, mucho por lo cual luchar, muchas personas a quien amar Aún me queda mucho trayecto y espero que la parca no opte por tratarme con más traiciones Yo seguiré con mi papel y con mi esfero y el delirio de plasmar sentimientos en mis canciones He tocado fondo y también supe flotar y mis rimas son oxígeno a mi bien espiritual No pretendo convertirme en una guía moral pero sé bien que cuando escribo yo me puedo guiar He caído y me he levantado como acostumbro, he perdido, he ganado de dinero hasta minutos He golpeado, me han golpeado pues así funciona y de todas formas sigo de pie en este mundo Opté por alejarme algo de la religión porque me di cuenta que todo era solo un negocio No creo que atarme a evangelización haga que la vida no se empiece a tratar bien a todos Yo por mi parte escribiéndome libero y el papel ha sido siempre mi mejor confesionario Y los valores que desde casa cosecho es lo que me han ayudado a seguir mejorando a diario Hago de todo lo que escribo mi refugio, hago que sea mi placer y el desfogue de mi alma Sigo escribiendo, forjándome un futuro sabiendo que la victoria nunca está garantizada No hablo de calle, de balas ni de pistolas, siempre les hablo de mí y no es que sea egocentrismo Es porque cuando estoy con el papel a solas puedo sentarme a dialogar siempre conmigo mismo Hoy la guitarra recibe el peso de mis rimas, le de este escrito el sentimiento que necesita Esa nostalgia que ya me caracteriza pero seguiré honesto con todos en cada línea Hoy la guitarra recibe el peso de mis rimas, le de este escrito el sentimiento que necesita Esa nostalgia que ya me caracteriza pero seguiré honesto con todos en cada línea Música